La cifra más elevada de estos 100 días de epidemia de COVID-19 en Santa Cruz. Los laboratorios nos han reportado el registro de nuevos 625 casos en el departamento de Santa Cruz. De estos 625 casos, tenemos el registro de 11 personas que han perdido la batalla contra el COVID-19. Sin embargo, hemos hecho una recuperación hoy día de 318 nuevos pacientes recuperados ahora que vuelven a casa o que están ya libres de esta terrible enfermedad. Con esta cifra elevadísima, totalizamos en el departamento un registro total de 12.366 casos confirmados de COVID-19 en estos 100 días de epidemia. Vamos descartando 12.924 casos, vamos recuperando 3.142 pacientes, gracias al esfuerzo de todo el sistema de salud. Pero vamos perdiendo a 298 personas. Tenemos 8.926 casos activos que están con la enfermedad en estos momentos, tanto aislados, hospitalizados o en domicilio. Esta distribución de los 625 casos se distribuye en los siguientes municipios con estas cantidades. Nuestro municipio de Santa Cruz de la Sierra, 509 casos. Yapacaní, 28 nuevos casos. La Guardia, 13 casos. Montero, 11. Puerto Quijarro, 11. Santa Rosa, 10. San Julián, 8. San Pedro, 8. Buenavista, 6. Pailón, 3. San Carlos, 3. Valle Grande, 3 casos. Saavedra, 2 casos. San Juan, 2. Ascensión, 1. Cotoca, 1. Cuatro Cañadas, 1. El Torno, 1. Okinawa, 1. San José, 1. Trigal, 1. Y Guarnes, 1 caso también. Haciendo la sumatoria de los 625, de los cuales 339 son varones y 286 son mujeres. De estos 625 casos, 75 son mayores de 60 años. 65. Y de estos 27 son menores de 15 años. 11 fallecidos, indicamos en el registro de hoy día, de los cuales 10 corresponden al municipio de Santa Cruz de la Sierra y uno al municipio de Montero. En terapia intensiva tenemos 76 pacientes en este momento. Es una información lamentable que sigamos de esta manera. Insistimos de que la población pueda tomar la conciencia. Aquellos que ya lo han hecho, muchas felicidades y ánimos para que sigamos aguantando el sacrificio de quedarnos en casa. A aquellos que no, les pido por favor, dejemos las conductas o las inconductas que están generando contravención a las medidas que se han pedido. Es por eso que hoy se ha terminado el primer día de actividad, después de lo que nos pidió el COE departamental ampliado, para empezar una actividad interesante como es el rastrillaje. Ninguna medida es tarde cuando lo que se quiere hacer busca el bien para la sociedad. Y es por eso que vamos a continuar y renovar las acciones que se estaban haciendo de casa por casa en el seguimiento de contacto para identificar en las UBs más damnificadas. Y de esta misma manera hacer lo mismo en los municipios de otras provincias. Permítanme también aclarar una situación que en redes sociales han estado indicando sobre respecto a cobros indebidos, supuestamente en nuestro banco de sangre por el tema de las donaciones de plasma. Recordar y hacer conocer que el Banco de Sangre Regional Santa Cruz, banco de referencia a nivel departamental, realiza sus procedimientos de aféresis de manera gratuita a todas las personas que ingresan por el sistema público de salud. La seguridad social tiene también sus respectivos bancos de sangre, pero lamentablemente aún no han podido ofrecer el servicio de donación de plasma, que también puede ser un servicio que lo pueden hacer. Mientras la seguridad social no puede hacer el procedimiento de aféresis, por muchos motivos la seguridad social le compra los servicios al banco de sangre. Y el banco de sangre, de acuerdo a un arancel que lo definió el Ministerio de Salud hace muchos años, hace el cobro respectivo a la seguridad social, factura a la seguridad social. El sistema privado de salud también, de la misma manera, compra los servicios al banco de sangre para poder prestarle este importante servicio a los pacientes. Todas las atenciones del proceso de donación, serología, así como la aféresis que se realiza a los pacientes, que son solicitados de los segundos niveles del municipio local y de los otros municipios del departamento, el tercer nivel en Santa Cruz, hospitales públicos son de manera gratuita para la población. Es importante aclarar para que no existan dudas. Y como lo vuelvo a indicar, el Banco de Sangre Regional Santa Cruz, que ya va realizando más de 125 procedimientos de aféresis y donación, por lo tanto, está también teniendo bastante demanda de la seguridad social. Esperemos, en poco tiempo, que la misma pueda también aportar y apoyar al departamento, porque un muy buen porcentaje de las aféresis que se realizan son para la seguridad social. Doctor, una pregunta. En estos momentos hay una emergencia, en kilómetro 10, en la doble vía a la guardia. En estos momentos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se atiende en estos momentos a las personas? Justamente, si es respecto al tema del Banco de Sangre, como le indicaba, la solicitud va a salir a través de la seguridad social. La seguridad social tiene sus procedimientos administrativos y financieros para hacer la devolución respectiva. Es algo que la seguridad social debe hacerlo, vamos a ayudar en todo lo que se necesite, pero vuelvo a indicar, le hace la venta o la cobra, el compra de servicio al Banco Regional de Sangre, pero aclarando de que todos los procedimientos al sistema público son completamente gratuitos, y así va a seguir siendo. Requiere de todo un procedimiento y costeo de insumos que son bastante elevados, pero eso el Banco de Sangre, a través de la gobernación, lo cubre a todas las personas que asisten al sistema público. No importa el nivel, no importa el municipio, es el sistema público de salud, por lo tanto, es una acción que se hace para beneficiar a la población. Para que tengamos esta situación es muy compleja porque va a depender de la capacidad en que la población nos ayude a disminuir el contagio. Los reactivos que se han determinado haciendo una verificación de los laboratorios, tanto privados como públicos, nos indica que aún tenemos varios días de tranquilidad para poder dar respuesta a la población respecto a los reactivos. Más bien, tenemos el apoyo y el soporte del Ministerio de Salud en este aspecto, que ha estado dotando a tiempo los reactivos, tanto para Senetron como para el laboratorio de gobernación, así como la adquisición que realiza Gobernación para su laboratorio. Y hemos podido darle respuesta a las provincias, sobre todo al personal de salud y a muchos de los pacientes de los hospitales públicos. Los laboratorios privados también están dando la respuesta debida. Aún tenemos la capacidad de poder soportar, pero no es solamente cada vez tener más fuerza y más fuerza para soportarlo. Lo importante es que podamos empezar a cerrar el grifo del contagio, empecemos a disminuir la velocidad. No es posible que sigamos con esta situación. Ya lo habíamos indicado, nos vamos a encontrar en medio de la tormenta epidemiológica, si seguimos en este afán, pedirles nuevamente a la población, consideremos este hecho, aumenta la cantidad de casos y porcentualmente tiene que aumentar la cantidad de fallecidos. Porcentualmente va a aumentar la cantidad de niños enfermos, de adultos mayores. Queremos todos volver a una cotidianidad que sea en el menor tiempo posible. Y eso solamente lo vamos a conseguir si disminuimos la cantidad de contagios para que el sistema de atención hospitalaria pueda responder adecuadamente.